Y hoy al toque de las trompetas, dono la bienvenguda Daniel Tubau, autor de El arte del engaño, publicado para Ariel. Dice el maestro Zun en su libro que el arte de la guerra se basa en el engaño, por lo tanto, cuando es capaz de atacar, ha de aparentar incapacidad, cuando las tropas se mueven, aparentar inactividad, si está cerca del enemigo, ha de hacerle creer que está lejos, y si está lejos, aparentar que se está cerca. Con esta premisa, el autor nos acerca el juego de la estrategia y los movimientos del tablero mundial. Daniel Tubau cuenta con más de 20 años de experiencia como guionista y director en decenas de programas y series de televisión, tanto en España como Argentina. También ha trabajado en el Departamento de Proyectos de la productora Globo Media. Ha sido vocal de la Comisión de Películas del Ministerio de Cultura, colaborador del Media Lab de Madrid, periodista y escritor. Actualmente trabaja como guionista freelance e imparte cursos para guionistas en el Instituto de Radio y Televisión Española. Ondas escolares y universitarias, la Universidad Juan Carlos I o la productora Globo Media. Ha publicado en Ariel, no tan elemental, un libro que ya reseñamos en el programa. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido a nuestra pecera. Buenas tardes, ¿cómo estás? Pues aquí pasando un poquito de calor, pero ya tocaba, ¿no? ¿Con tanta agua? Ah, sí, mira, ya se habla de Madrid y aquí más bien llueve y hace un poco de frío. Bueno, bueno, pues que se os quede ahí, que se os quede aquí y que no venga para acá. Bueno, empecemos con el arte de la guerra, porque son muchas las frases reconocidas de esta gran obra, pero creo que no la entendemos la mayoría de nosotros en su plenitud. ¿Tu libro ayudará al lector a conocer la profundidad de la obra del maestro Sun? Sí, esa es la intención fundamental. Por un lado, se llama el arte del engaño, como bien has dicho, porque dice el maestro Sun que el arte de la guerra es el arte del engaño. Y entonces contiene el arte de la guerra de Sun Tzu, del maestro Sun. Lo contiene íntegro y con muy comentada la traducción. La traducción está hecha por Ana Aranda Maserot, es muy fiel al original y al mismo tiempo muy agradable de leer. Yo creo que muy hermosa incluso de leer. Y bueno, pues con toda la traducción, con todos los comentarios, yo creo que se hace accesible el libro a cualquier persona, aunque no sepa nada todavía del arte de la guerra de este maestro, que se considera el mayor estrategado de todos los tiempos. ¿Y por qué crees que es necesaria su comprensión en la actualidad? Bueno, pues por muchas razones. En primer lugar, el autor se supone que vivió hace 2.300 o 2.500 años. Entonces puede parecer que nos queda muy lejos. Pero sin embargo, a principios del siglo XX precisamente fue reivindicado porque hasta ese momento dominaba en la teoría de la estrategia y de lo militar dominaba las teorías de Klausewitz, un prusiano que escribió de la guerra y que digamos que se basaban en las guerras napoleónicas, en el ataque directo, en la concentración de la fuerza sobre un punto del enemigo. Y sin embargo, pues la Primera Guerra Mundial fue terrible, fue una guerra de ataque directo en las trincheras, etcétera, espantosa realmente. Y un teórico inglés, un teórico de la guerra que se llamaba Basil Liderhardt, pues gracias a este maestro, al maestro Sun, y a su libro El arte de la guerra que se había traducido al inglés recientemente, pues se dio cuenta de que había otra manera de enfocar la estrategia. De esa manera era más indirecta, era mediante ataques no frontales, mediante el engaño, mediante la distracción, etcétera. Y precisamente lo aplicó y sus teorías se convirtieron en las teorías dominantes junto a las de Klausewitz, ¿no? Ahora se estudia en todas las academias militares del mundo, se estudia al maestro Sun, ¿no? Y sí, realmente ya modificó nuestra idea acerca de la estrategia del arte militar y todavía tiene muchas más cosas que enseñarnos, y no solamente en el campo de batalla, yo creo que se aplica a todo tipo de terrenos, ¿no? ¿Podríamos resumir la estrategia como la mejor victoria es vencer sin combatir? Sí, efectivamente, esa es una de las cosas que dice el maestro Sun, ¿no? Lo mejor es vencer sin luchar siquiera, ¿no? Conseguir que no tenga lugar la guerra, ¿no? En ese sentido tiene ahí un rasgo pacifista, no vamos a decir que es todo pacifista el arte de la guerra del maestro Sun, pero sí que tiene un rasgo ahí pacifista de evitar, en la medida de lo posible, la guerra y que solo se debe usar como último recurso. Y si se puede ganar esa guerra sin llegar a matar soldados y sin tener que emprender batallas, pues mejor que mejor, ¿no? Háblame de las técnicas femeninas en la guerra. Las técnicas femeninas. Bueno, esto es interesante porque hay una anécdota, no se sabe muy bien quién fue el maestro Sun, en el libro precisamente hago una investigación acerca de las dos hipótesis dominantes y una de ellas dice que era un... el maestro Sun, pues que era un tal Sun Wu, ¿no? Que era un estratega que se llamaba Sun Wu y que trabajó para un reino de un antiguo reino anterior a China que se llamaba Wu, con W, ¿no? Y entonces el rey dijo que había leído los capítulos del arte de la guerra y le dijo si no le podía hacer una demostración, ¿no? Y Sun Wu le dijo que sí, que podía hacerle una demostración y que si quería se la hacía con las concubinas del palacio, ¿no? Haciendo que ellas fuesen soldados, ¿no? Y entonces, bueno, pues el rey aceptó esta propuesta con mucho interés para ver qué sucedía y el maestro Sun Wu hizo dos batallones, uno dirigido por una de las favoritas del rey y el otro dirigido por la otra favorita. Les empezó a enseñar las técnicas militares, retroceder, avanzar, etcétera, pero las concubinas se reían, no hacían caso, no seguían los consejos muy bien. Y entonces, en un momento dado, Sun Wu se dice que dijo, bueno, cuando se han explicado las normas y no se han entendido al principio, es culpa del general, pero si se han repetido muchas veces ya es culpa de los soldados. Y entonces dijo, y la condena ante esto es la decapitación, ¿no? Y entonces ordenó decapitar a las dos favoritas, ¿no? El rey intervino rápidamente y dijo que no, que por favor que no lo hiciera porque decía, sin ellas mi comida sabría menos dulce, dijo el rey literalmente. ¡Qué bonito! Pero Sun Wu, nada, dijo que en el campo de batalla el que mandaba el general, el de la general, por tanto, las decapitó, ¿no? Y a partir de ese momento, pues todo fue muy bien y todas las concubinas se comportaron como verdaderos soldados, etcétera, ¿no? Esto podía parecer un lado femenino, pero evidentemente no tiene nada de femenino, tiene más bien de deshumanización de la persona, ¿no? Pero, bueno, esta anécdota seguramente es falsa, ¿no? No es que el maestro Sun... Decapitar a nadie, ¿no? Yo es que entendía las técnicas femeninas como el tema de que la mujer somos mucho más civilinas, ¿no? Somos mucho más estrategas, somos más... Sí, exactamente. O al menos yo la había entendido así en su día. Sí, ese es el otro aspecto. Digamos que esa es la anécdota que se cuenta del maestro Sun y las concubinas, que evidentemente pues no es nada femenino, pero sí, efectivamente, el arte de la guerra del maestro Sun, lo que, digamos, potencia muchas cualidades que en la antigua China, ¿no? Y tradicionalmente en casi todas las culturas se han considerado femeninas, ¿no? Seguramente, justamente, o justamente, eso habría que verlo, pero que, digamos, en esta dicotomía que podemos hablar de lo masculino y lo femenino, el yin y el yang, etcétera, pues sí, efectivamente, no el camino directo, no el empleo de la fuerza bruta, sino otras técnicas mucho más sofisticadas, mucho más basadas en el engaño, en el convencimiento, en el, digamos, en seducir, al contrario, de alguna manera, ¿no? Y en ese aspecto es en el que, curiosamente, el libro elogiaba más las técnicas yin, digamos, las técnicas femeninas que las técnicas yang masculinas que eran las dominantes, ¿no? Afirmas que a pesar de la mala prensa que tiene el engaño, políticos, profetas, novelistas, cineastas, recurren a él, y que la vida social sería imposible sin el engaño. Y aquí ya me has dejado muerta. No me digas que en la vida real no somos tan guapos como la foto del Facebook, que yo te sigo en el Facebook, nene. Es muy probable, no quería decirlo tan claramente, pero es muy probable que no seamos tan guapos. No, 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 yo creo que los arqueólogos de aquí 100 años dirán pero qué guapos sean todos en el siglo XXI. Sí, efectivamente, sí, muy buena observación porque eso es lo que va a quedar para la posteriora, seguramente, ¿no? Pues sí, realmente el engaño es necesario y a veces incluso es beneficioso. Hay que tener en cuenta que muchas veces estos métodos del engaño, que sí que es verdad que en cierta manera se han practicado en China a lo largo de su historia, aunque no es que sean los chinos como Fu Manchu, tampoco es una cosa tan exagerada como este manipulador tremendo, pero muchas veces el engaño evita la muerte de millones de soldados. O sea, que muchas veces estamos hablando de si se puede evitar ese enfrentamiento mortal en el que nos da igual la vida de los soldados y si no podríamos hacerlo de otra manera que fuera menos cruenta, ¿no? Y en toda nuestra vida social, pues imagínate simplemente lo que sería un día en la vida en el que todos dijésemos la verdad en todo momento, ¿no? Pues sería bastante complicado, creo, soportarlo mucho tiempo, ¿no? O igual sería muy divertido, ¿eh? Sí, seguramente sería divertido un rato. Vi una película, creo que de Mel Gibson y de Harry Hunter, que precisamente él conseguía oír lo que pensaban las mujeres. Lo que la gente pensaba, ¿no? Nosotros lo que pensaban las mujeres, ¿no? Y por un lado era muy divertido, por otro no tanto, pero... Claro, porque de pronto te enteras de muchas cosas que te pueden... Exacto. Bendita ignorancia, bendita ignorancia. Sí, sí, mejor no saberlo. ¿En qué momento pasó el arte de la guerra de ser un libro de texto en las escuelas militares a destacar en las mesas de ejecutivos, empresarios o políticos? Sí, pues eso fue más o menos después de la Segunda Guerra Mundial, que en la Segunda Guerra Mundial muchas de sus técnicas se emplearon por este teórico que decía Basil Liderhardt, influyó y se emplearon, lo que no evitó tampoco que fuese una guerra terriblemente cruenta, ¿no? Pero bueno, ese es otro aspecto. Pero en los años 50 empezó a repararse en el libro, pero ya no para la guerra, ya no era el asunto, aunque también en la Guerra Fría, digamos que tiene mucha aplicación, sino en cualquier otro terreno que podamos imaginar, ¿no? Desde la empresa, ese es uno de los campos donde más se aplicó, al mundo de los negocios, etcétera, marketing, pero también en el mundo del guión se ha aplicado, por ejemplo, y se ha aplicado también en la búsqueda de pareja, hay un libro del arte de la guerra aplicado a la búsqueda de pareja, del amor e incluso del sexo, ¿no? Sachaco se ha utilizado las técnicas que dice el maestro Sun para triunfar en la cama, digamos, ¿no? Sí, o te portas bien o te decapito, bueno, dejemos. No, esas, las otras, ¿no? Esa, ya digo que es como una leyenda acerca de Sun Bu, que seguramente es falsa y nos quedamos más bien con la otra parte femenina, ¿no? Como comentabas, el arte del engaño, tu libro incluye una traducción completa de los dos grandes clásicos de la estrategia, el arte de la guerra, de Sun Tzu, y las 36 estratagemas chinas. Traducción a cargo de Ana Aranda Baserot, con comentarios adjuntos que ayudarán al lector, incluso como, en mi caso, el menos versado. Pero también tienes un comprendio que son las 100 reglas del engaño y la estrategia, que esto ya es de cosecha propia. Sí, digamos, es de cosecha propia, un poco recogiendo todo lo que a lo largo del libro, es un libro amplio, más de 500 páginas, que se ha ido diciendo, mucho de lo que dice el propio maestro Sun, y después, pues, otras estrategias que sí, algunas realmente o son mías o son tomadas de otras posibles estratagemas que han propuesto otros autores, ¿no? Pero sí, hay al final las 100 reglas del engaño y la estrategia. Bueno, pues, en realidad, continúa a partir de las 36 estratagemas chinas, que es este libro que ahora está tan de moda en China y empieza a estarlo en todo el mundo, como el arte de la guerra, ¿no? Es una lista de 36 estratagemas muy curiosas y a partir de ahí cuento 37, 38 hasta llegar a 100 y digamos que son otras 100 reglas en total de la estrategia del engaño, ¿no? Este que comentas de las 36 estratagemas chinas también es un libro antiguo. Sí, lo que pasa es que es un libro muy misterioso porque se sabe seguro, sin ninguna duda, que se encontró en una excavación en China, ya en la época comunista, después del año 1950, seguramente, pero no se sabe cómo, ni cuándo, ni quién lo encontró, pero es una lista de 36 estratagemas que no son tan antiguas como el arte de la guerra, claramente algunas de ellas hacen alusiones a acontecimientos que tuvieron lugar 1.500 años después, prácticamente, pero que resultan muy interesantes y algunas de ellas sí que se refieren a la época en que vivió el maestro Sun y, pero más bien a toda la historia de China, ¿no? es una especie de compendio del saber estratégico más sofisticado chino, siempre de manera un poco, expresado de manera un poco paradójica, También están comentadas para que se entienda esa paradoja que es lo que quiere decir, ¿no? Bien, ahora ya conocemos la obra, si seguimos hablando ya la destriparemos demasiado. Vamos a conocerte a ti. ¿Eres un autor caótico u ordenado? Bueno, yo diría que soy, conjugo las dos cosas, sabes que yo doy cursos también de creatividad y escribo sobre creatividad y precisamente yo creo que tiene que haber un momento de caos y tiene que haber un momento de orden, ¿no? El momento de caos tiene que suceder al principio del proceso creativo y ahí te lo puedes permitir todo y puedes ser un poco desordenado, pero llega una fase, llega un momento en el que ya tienes que empezar a poner una cierta planificación, ¿no? Entonces las dos cosas son compatibles, pero por naturaleza soy más caótico, he aprendido un poco a ser más ordenado. En el eterno debate entre el libro en papel y el libro electrónico, ¿cómo lector? ¿Por cuál te inclinas? Pues últimamente me estoy inclinando por ni uno ni por el otro, me estoy inclinando por el audiolibro, ¿no? Cada vez estoy haciéndome, estoy teniendo más afición a escuchar los libros, me gusta mucho caminar mientras escucho un libro, ¿no? Me parece muy estimulante y en realidad me gustan los tres, me gusta el libro impreso, me gusta el libro digital y me gusta el audiolibro con el que también disfruto mucho, ¿no? Creo que yo tengo, me gusta muchísimo, tengo en mi casa más de 7.000 libros en papel y claro, pues los amo y les tengo mucho cariño, pero no soy cerrado a las nuevas tecnologías tampoco, ni mucho menos. ¿Qué libro te espera hoy en tu mesita de noche? ¿En mi mesita de noche? Pues seguramente me esperará algo relacionado con el arte de la guerra o con los chinos o con la filosofía china, a ver cuál estoy yo ahora leyendo más o menos, pues estoy leyendo, por ejemplo, uno que se llama El comentario de Chuo, que es una historia, una crónica china muy antigua y que trata de toda la época de Sun, que es un libro muy largo y lo estoy leyendo ahora con mucha atención, es muy interesante. ¿Y cuáles son tus próximos proyectos a nivel literario? Pues tengo bastantes, habrá que ver cuál es el que se pone en marcha. Mira, tengo uno que se llamará seguramente algo así como La Musa en el laboratorio y es un libro de saber creatividad, precisamente lo que estábamos comentando antes, es cómo La Musa, digamos la inspiración, precisamente entró en el laboratorio y se pudo estudiar y se pudo estudiar el proceso creativo y en fin, acerca de cómo vencer los bloqueos, desarrollar la creatividad, etcétera. Ese es uno y después tengo otro sobre China, otro no sobre China y estoy escribiendo ahora en colaboración precisamente con la traductora del arte de la guerra, con Ana Aranda Baselot, estoy escribiendo una novela histórica china también. Hombre, pues espero poder leerla, porque a mí me encantan los libros de historia. Pronto estará así. Así que cuando la tengas, ya sabes, me pegas un mensaje por el Facebook y cuadramos entrevista. Daniel, un placer tenerte con nosotros, un placer saber más sobre el arte de la guerra, gracias a tus estudios y a la traducción de Ana Aranda Baselot, porque realmente es un libro que creo que debería ser de cabecera para todos aquellos que quieran emprender algo en su vida, porque, como bien dices, tanto en el tema social como en el tema laboral, es una lucha diaria. Es una lucha diaria. Muchísimas gracias.